Nada, creo que jugar acá en casa es muy lindo y la verdad es que venimos de racha de 3-3. Vamos por el 4-4 mañana, creo que ganar así es lindo, adentro se disfruta. El equipo está muy bien y hoy lo podemos demostrar, nunca pensamos en marcar la diferencia como la marcamos. Pero eso es importante, creo que eso nos ayuda al equipo a agarrar más confianza y a seguir creciendo con seguridad. Yo creo que arrancar realmente demostrándole que nosotros queríamos ganar, quizás después en uno de los cuartos que entramos en su juego, que nos bajamos un poco, pero pudimos hacer goles inclusive así. Y nada, la paciencia que tenemos en que sabemos que el resultado ya va a llegar y podemos combinar y darle la vuelta a lo que propone el otro equipo. Argentina tiene muchas herramientas y puede adaptarse muy fácil. Sí, sí, yo creo que la confianza, uno siempre gana confianza cuando le va bien y cuando las cosas se le dan, cuando gana también. Tenemos motivación de sobra porque es Argentina, así que nada, creo que tendremos que analizar como venimos haciendo, no por eso nos vamos a relajar y mañana marcar, si hay que marcar la diferencia de nuevo, la marcaremos. Bueno, cualquier cuestión, gracias por ver. Gracias.